Dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, se llevó a cabo el Foro Bilateral México-Japón. Ha sido un espacio de mucho resultado, ha sido un espacio donde hemos acercado y creado convenios o relación bilateral muy productivo con el país invitado y esa relación queda por muchos años. El embajador de Japón en México mencionó que se realizará una película sobre la historia del diplomático Komaichi Horiguchi. A través de una película dirigida por un director de cine representativo de Japón, señora Harada, seguramente esta película será muy interesante, no solamente desde el punto de vista de cinematografía, sino nuestra amistad o nuestra historia. El cineasta japonés Masato Harada anunció que esta historia lo motivó y que en tres meses comenzará la escritura del guión. Nos contó esta historia fantástica sobre la familia Horiguchi y la relación que esta familia tenía con la familia Maduro. Y fue la primera vez que yo había escuchado esta historia de este diplomático japonés que participó en el proceso de la Revolución Mexicana. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Vázquez y Erick Gómez. Notimex